Este es un vehículo que nos ofrece la mayor comodidad del pasajero, es un carro diseñado para todos sus tripulantes, ya no es el típico carro convencional que solo es el piloto el que está cómodo, sino que en este vehículo puede encontrar cosas que ningún otro vehículo en su categoría ofrece, como el aire acondicionado en la parte trasera, que creo que es algo muy cómodo y ventajoso, tiene también su inseguridad, cuenta con mucha tecnología de punta, realmente nos trae sensores de parqueo, cámara de retroceso, retrovisores electrónicamente pegables, eso nos facilita el manejo y nos da mayor seguridad en el manejo. Bueno, este es un carro familiar, cuenta con la mayor capacidad en almacenaje en el baúl, 510 litros, es una ventaja que nos da para viajes largos y para tener la mayor comodidad en la familia, es un carro que tiene un estilo muy elegante, ofrece bastantes comodidades en su interior y tanto en el exterior también tiene un diseño muy innovador y deportivo, pueden llegarlo a probar a cualquiera de nuestras agencias ubicadas en Avenida La Castellana, Majadas y 20 Calles. Suzuki nos presenta al nuevo integrante de la familia, se trata del Suzuki Ciaz, con el que le apuesta el mercado de ceanes compactos en Guatemala, presentando amplitud, comodidad, desempeño al manejo y equipamiento. Este vehículo fue desarrollado bajo cuatro puntos claves, un diseño deportivo y elegante, un habitáculo amplio y cómodo, un baúl de grandes dimensiones y sobre todo un consumo de combustible eficiente. Vamos a empezar hablando del diseño, como podemos ver, tenemos en la parte frontal un frente afilado y elegante que termina en una parrilla cromada, tenemos unos faros muy deportivos alargados, los cuales son ajustables en altura para optimizar la visibilidad y luminosidad en el camino. Si nos vamos hacia un costado podemos encontrar los retrovisores, los cuales son eléctricos y abatibles y podemos ver integrado también el Pidevías en ellos. En los laterales podemos ver esta línea que va a lo largo del vehículo que refuerza su aspecto deportivo, encontramos más detalles cromados como lo puede ser en la manija y en la parte inferior del vidrio. El vehículo que estamos probando actualmente cuenta con llantas RIN 16 y estos RIN es que van muy bien con el aspecto del vehículo. Terminamos hablando del diseño en el baúl donde podemos ver terminaciones redondas que le dan este look a hidrodinámico. Aprovechando que me encuentro en la parte de atrás, les quiero contar que el baúl se puede abrir simplemente presionando un botón de la llave. Como pueden ver tenemos un amplio baúl con una capacidad de 495 litros, pero muchas veces estas cifras no nos dicen nada. Es por eso que hemos decidido llenar este baúl con maletas. En este vehículo no sé si prefiero ir manejando o en la parte de atrás, porque como pueden ver tenemos un gran espacio en esta parte de acá, tenemos muchas cosas para las personas que van en la parte de atrás, tenemos un compartimento acá para poder guardar como les mencionaba anteriormente, acá tenemos una imitación cuero, lo que facilita la limpieza y si tenemos niños no se dañe la tela. Contamos con varios compartimentos como lo puede ser portavasos en la parte de acá, tenemos un conector de 12 voltios en esta parte frontal y también contamos con rejías de ventilación en la parte trasera para poder optimizar la califacción alrededor del vehículo. Y por si fuera Paco, si fueran solo dos personas en el vehículo, contamos con un apoyabrazos en el centro que también incluye portavasos. Y para aquellos que tienen bebés y a veces el sol viene de la parte de atrás, este vehículo tiene incorporado una persiana en esta parte de acá que es muy fácil de colocar y esto hace que el sol no entre tan fuerte al vehículo. Así que bueno, un carro para disfrutar tanto manejando como para ir de copiloto o en la parte de atrás. Nos encontramos a bordo del Suzuki Siaz y vamos a empezar hablando de un aspecto muy importante. Vamos a hablar del consumo de gasolina. Este vehículo tiene un consumo de gasolina promedio entre 75 y 80 kilómetros por galón. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que su capacidad de tanque es de 11.3 galones. Esto nos permite recorrer un promedio de 850 kilómetros. Podríamos llegar a Petén con una misma tancada y todavía tendríamos gasolina para recorrer. Esto es ideal para una persona que se maneja mucho en vehículo, que hace viajes largos, o bien simplemente quiere estar en la ciudad y echar gasolina una vez a la semana o bien cada dos semanas. Esto se debe gracias a sus materiales utilizados que son muy ligeros y diseño aerodinámico y también en la caja de cambios. Ya que entre un cambio y otro hace cambios muy suaves, muy sutiles, lo que le permite mejorar su ahorro de combustible. Para Suzuki es muy importante la seguridad de sus pasajeros, pues por eso que cuenta con dos bolsas de aire en la parte frontal. Cuenta también con cinturón de tres puntos para cinco pasajeros adultos. El sistema ISOFIX para anclaje de silla de bebés en la parte trasera y apoya cabezas para cuatro adultos. Asimismo cuesta con una carrocería reforzada en caso de una colisión o de vuelco. Desde el momento en el que nos subimos al carro sentimos la amplitud. Es un habitáculo muy bonito, podemos encontrar distintos tipos de materiales alrededor. A mí me gustan mucho los detalles cromados alrededor del vehículo, como lo pueden ser por ejemplo en la palanca de freno, en las ventiletas del aire acondicionado, la manija para salir del vehículo, alrededor del equipo de audio. Bueno, muy bonito, me gustan mucho todos los detalles que podemos encontrar alrededor. Incluso el tablero de instrumentos está muy bien diseñado, tenemos números amplios, muy bonitos, detalles cromados alrededor. También las agujas que nos indican la velocidad, revoluciones, gasolina están iluminadas, lo cual nos permite una mejor visibilidad de noche. Y en la parte de adentro tenemos un tablero digital que nos muestra información básica, como lo puede ser temperatura, kilometraje, hora, entre otros. El volante ajustable, altura, también cuenta con comandos donde podemos modificar el sonido, la estación de radio, podemos conectar nuestro teléfono a Bluetooth, contestar llamadas y también colgarlas. Y hablando del sistema de audio que es muy importante ya que este vehículo no solo está diseñado para viajes cortos sino también para viajes largos. Este cuenta con sistema de CD, conexión externa auxiliar y también de USB. Y asimismo con seis bocinas, dos en la parte frontal, dos en la parte de en medio y dos en la parte trasera, lo que lo hace ideal para un muy buen sistema de audio. El aire acondicionado es manejable digitalmente y también cuenta en la parte trasera con ventiletas para que todo el vehículo pueda tener más o menos la misma temperatura controlando desde la parte frontal. Este vehículo tiene un gran desarrollo tecnológico como lo podemos ver en la cámara de retroceso, que si ve en el espejo superior retrovisor, nos muestra guías de cómo retroceder y asimismo también cuenta con sensores de parqueo. El Suzuki Stias cuenta con el sistema de llave a distancia donde podemos abrir y cerrar el carro y por supuesto también abrir el baúl del mismo. No es necesario tener la llave a la mano para poder abrir y podemos encender y apagar el vehículo simplemente presionando el botón que está al lado del volante. Alrededor del vehículo podemos encontrar varios compartimientos, lo cual lo hacen muy útil, como lo puede ser por ejemplo en esta parte de acá tenemos un compartimiento para guardar lentes, tenemos portavasos en ambos lados de las puertas y en la parte frontal también tenemos varios compartimientos para guardar cosas que se pueden cerrar con una puertecita, entonces esto nos oculta cualquier cosa que podamos dejar al carro a la vista en el momento de dejarlo parqueado. Este vehículo cuenta con dimensiones muy amigables ya que su largo es de 4.49 metros, un ancho de 1.75 metros, una altura de 1.47 metros y su distancia del piso al carro es de 16 centímetros, lo cual lo hace ideal para Guatemala ya que acá tendemos a pasar por colonias que tiene túmulos o muy bien a veces por calles que son un poco desniveladas. En lo personal me gusta mucho la sensación de manejo de este vehículo, es muy suave, los cambios son muy ligeros, tenemos una gran visibilidad alrededor del vehículo, ideal para manejar en la ciudad, para cambiarnos de carril, pero también es un carro ideal para largas distancias. Como mencionaba anteriormente es muy cómodo, tenemos una gran amplitud y creo que lo hace ideal para 5 pasajeros adultos. Nos vamos destiguiendo de esta prueba de manejo y de este Suzuki Sias, un sedan compacto que promete ubicarse entre los favoritos. Desde ya le invitamos a que vaya a hacer su prueba de manejo. Nos vemos hasta la próxima.